Salmar al Antonio el Moro, como se ha propuesto salvar Ciacín, que tienes que comer 40 años el mismo pan, porque recordar el desierto, yo no sé como lo hizo Dios, pero en el desierto el pueblo de Dios comían el mismo pan durante 40 años. ¡Qué alegría! Nosotros, yo llevo los años que llevo comiendo este evangelio, y no he dejado de nutrirme como todos vosotros. No te canses de comer este pan que te salva. Mira, hermanos, un cierto día, estaba yo orando, hará como unos 20 años, estaba yo orando, serían las 3 de la tarde, y viene un hombre y me dice, voy a darte una buena noticia, tú dirás. ¿Te acuerdas cuando oraste por mi hijo? Su hijo tenía 25, 26 años. Le habían dicho los médicos que tenía el SIDA, que tenía un cáncer terminal. Vos cuando oraste por él en el pasillo, lo han visitado, le han hecho análisis, le han hecho cultivos, le han hecho pruebas, de todo lo han hecho, de todo lo han hecho, resulta que Dios le ha quitado todo. ¿Ha quedado sano? Y yo me enfadé, me enfadé con él, y le contesté lo bien. Dije, pues no entiendo a Dios. No entiendo a Dios, hermano. Se quedó muerto. Se quedó pálido. ¿Por qué? 20 años atrás, Dios le había sanado a él también. Le quitó un cáncer de huesos, y habían operado la columna dos veces. Le quedó una fístora, que por allí salía, aunque perdonéis, miseria no se le cerraba. Nosotros oremos por él, hermano Alfredo, hermano Soriano, y un servidor. Y el señor puso la mano. Al otro día, se le había cerrado la fístola. Fue a los médicos. Le miraron. Y le habían restaurado la columna. No tenía el cáncer, se había quedado sanado. Y yo, a causa de todo esto, le dije, ser agradecido a Dios. Este bien nacido, como dice el reflán, ser agradecido. Hace como 20 años, hermanos, su hijo no se ha muerto. Su hijo fue sanado. Él tampoco se ha muerto. Iba encorvado, hermano. Tenía dos fajas. Dios se la escritó.